Buenas noches queridos televidentes, una vez más estamos en su estelar espacio, el palo deportivo como cada lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche a través de los medios Mercadonella, plataforma digital sin frontera y que bueno que me encuentro con esta grata visita que ya forma parte de nuestro staff, la joven Cindy Rodríguez, muy buenas noches Cindy. Muy buenas noches a Mauri, muy buenas noches a nuestro público televidente, sean todos bienvenidos a su programa El Palo Deportivo, es para mí un honor unirme al equipo número uno de deportes de La Canela. Ey, ey, lo dijo y qué bueno que usted dice equipo número uno porque síguenos a través de las redes sociales, nuestro Facebook, también Instagram y también YouTube, ya somos más de dos mil seiscientos suscriptores, denle a compartir a la campanita, pero también manden su saludito a través de chat en vivo y en Facebook para así nosotros conectarnos más y sentir ese calorcito humano de usted y nosotros. Recuerden que si pierden alguna información pueden buscarla en YouTube, siempre los videos están ahí. Así es, así es. Bueno señores, se calienta, hoy puede ser el último día para los muchachos de los almácigos en el combinado del baloncesto, ya que se estará jugando la segunda fecha, los Suá picaron delante, 1 a 0 está la serie en el mejor de un 3-2, los almácigos tienen que ganar. Bueno, Mauri, yo creo en mis chicos. Sí. Ay, 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 ay. Tenemos que luchar. Usted cree en sus chicos. Bueno, ya están conectados los muchachos en vivo a través del palo deportivo, déjenos su sugerencia. Yo entiendo que lo demás, digo, no hay mañana, tiene que ganar, tiene que ganar hoy porque los Suá, para que haya un... Un desempate mañana. Sí, un decisivo, un tercer y último juego que te digo la verdad, si eso se da, si eso se da, porque baloncesto es juego, uno no sabe qué puede suceder. La cancha ha que traer los Suá de Santiago. Lo verdadero Suá. No lo puede pasar, pero mañana eso será candela, espero que sea así. Bueno, este, el combinado de los Suá con Oliver Ferreira y Polo, que son, Polo viene de ser superior del Plaza, Oliver Ferreira superior del CUPES, no sé si lo hay más, si lo traen a Joan Peña, que también es de los muchachos de IGUG del barrio Libertad. Ha sido un torneo totalmente de calidad. Lleguen a la cancha, apoyen. 50 pesos de aporte que usted da, esos 50 pesos va para el pago de lo que tiene que ver la mesa técnica, los árbitros, el personal. Sí, el árbitro, el mismo mantenimiento. Sí, porque no se le está cobrando, no se le está cobrando un solo peso de franquicia a los muchachos, a los equipos. La Copa es Copa Ayuntamiento de la Canela, Copa Campeón, también la Copa Subcampeón. Hoy se entregará de aquí, Cindy, nos vamos para allá de inmediato a montar todo esto, porque también estamos contra el tiempo. Hoy se van a entregar el líder en rebote, líder en tiro de tres, líder en asistencia, líder en punto. Se va a entregar el manager del año, hoy va a ser un acto ceremonial. Que no puedan perdérselo, vayan a la cancha. Hoy es una noche muy entretenida, pero sobre todo le pedimos a la fanaticada que continúe, continúe comportándose, por favor. Los chicos hasta ahora han estado muy profesionales, nuestros deportistas y los fanáticos también. Pedirle prudencia como hasta ahora lo han hecho. Así mismo, nosotros estamos ahora mismo en una etapa de transformación. Ustedes ven nuestra cabina, ya los monitores están montados. Viene uno, seguimos con los cambios porque vamos a transmitir, Cindy, no sé si tú sabías esto, en todas las ligas navideñas. Sí. En la de lo almácigo, en la de Atillo, en la de la canela, en la de la T1. Y si hay otra liga navideña, nosotros estaremos ahí porque ya con el refuerzo de usted, nosotros completamos el staff completito, vaya la redundancia. Nos estamos preparando para demostrar por qué somos los número uno de la canela. Y que a medida de que Mercadone y el palo deportivo van creciendo, va creciendo la canela, porque no se dice el palo deportivo de Santiago, se dice el palo deportivo del distrito municipal de la canela. Y qué bueno de nuestro gran amigo Osvaldo Mercado. Poniendo en alto el nombre de la canela. Y esa iniciativa que cualquiera cree, Cindy, que el muchacho empezó ahorita, y tú ves en YouTube, video de hace diez, doce años atrás. Sí, que su canal es bastante longevoso. Claro, claro, y tú lo ves ahí a los muchachos, son joseadores, y qué bueno que nos han dado la oportunidad. ¿Qué más tenemos, Cindy? Recordarles que las ligas navideñas de softball, que vienen muy pronto, las estaremos transmitiendo. Siempre la de los almácigos, que es muy famosa. ¿Has ido? ¡Ey! No, pero la niña vino, ¿sabe qué había? Estaban eso en discusión en uno de los grupos del palo deportivo, y que cuál es la mejor liga actualmente para los fanáticos, no importa si usted es de lo almácigos, de la canela, de Atillo, de Bateyuno, la mejor liga navideña para usted, que usted entiende. ¿Cuál es hasta el momento? Porque todas han tenido sus altas. Sí. Y también su baja. Su baja. Todas han tenido su momento, porque hay que recordar. Exacto. Este juego de Águilas y Licey del Batey. Que que eso eso es algo aparte, Cindy, de que un grupo de muchachos lo hace, ¿no? Da como un clásico, pero la liga navideña, ¿no? Da como la de Minaya Rodríguez, ustedes de los de los almácigos. Sí. Convejo, Ñico y todas esas muchachas. También de la canela. Vamos a ver en las redes, ¿quién nos puede decir? ¿Cuál es la mejor? Para ustedes, ¿cuál es la mejor? Vamos a ver si están activos. Vamos a ver. Mientras ellas se ponen activos, decirles que también el domingo, este domingo 16 de octubre, viene un clásico, clásico Corazón Azul versus Imperio Amarillo. Y tú dirías, ¿cómo? Sí, versión, versión femenino. Es un grupo, es cuatro equipos femeninos que se estarán diputando Copa Ayuntamiento de la Canela y 20 mil pesos en premio. ¿En qué play será eso? En el play Leo Cárdenas, muy bien, de aquí, de la canela, detrás, precisamente detrás o a mano derecha de nosotros, de esta planta televisiva, estaremos ahí donde ya confirmaron los equipos. Oye, ¿cuál equipo viene? Viene el equipo de Batey 1 representando Corazón Azul. Viene el equipo de la canela representando Imperio Amarillo. Bien. Viene, viene Montellano. Wow. Montellano, Puerto Plata, dijo que sí, y Tinza Joma. Ay, ay, ay. Hemos devuelto equipo porque queríamos hacerlo de seis, de siete, de ocho, de nueve, pero un día no nos da, entonces nos pusimos de acuerdo, ya será para otra versión, donde viene Montellano, Puerto Plata, Tinza Joma, Batey 1 y la canela. Será un día histórico, ahí estarán los chicos de prepara, los que se van a graduar de esta promoción año dos mil veintidós, dos mil veintitrés, que también parte de los recursos serán destinados para su promoción. Esperar contar con la asistencia de nuestra comunidad, como siempre lo han hecho. Sí, siempre, siempre apoya. Bueno, Kenny Torres está activo también, la para Martínez, la para. Saludito. Desde el, tú sabes de la para, de los mellos, los muchachos. Claro. Ah, activo. Kenny, buenas noches. Por fin, ah, dice Kenny, por fin, una presencia. Bueno, femenina, pero Kenny, yo te digo a ti. Ese es. Hace falta, hace falta. Ese es el manager de los verdugos del Flumen, uno de los mejores equipos que tenemos en nuestra zona, tanto del distrito municipal de Atodillaque, como de la canela, porque muchacho es nuestro. La liga navideña, otoño invernal, ya eso se está activando. Las águilas y baellas ya están practicando. Eh, pero es la definida de una vez. Ay, 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 buenas noches, colega. Bueno, nada más falta usted aquí en el estado, Juan Carlos Rubiera. Ay, sí. Vamos para la cancha, Juan Carlos, que, oiga, un tremendo comunicador, el muchacho, en verdad, eh, agarró ese micrófono, todo un profesional, y el sábado pudimos ser un, un guantú, como dice. Sí. En la cancha, que espero que tú nos acompañes hoy. Sí, claro, sí, claro, estaré por ahí. Un gran cronista deportivo. Saludito para ti, Juan Carlos. Juan Carlos, Kerny, la mejor liga hasta ahora navideña que ustedes han podido presenciar, sin fanatismo alguno, esto es algo que que ustedes entiendan, si es por el picheo, por el bateo, eh, por la tradición, por la iniciativa, para ustedes, ¿cuál es la mejor liga navideña del distrito municipal de la canela? Hola. Yo sigo firme con los almacios. Con los almacios. Pero vamos a ver lo que dice nuestra fanaticada. Así es, así es. También siguiendo en, en otro de hoy, veintitrés de septiembre, Cindy, eh, día nacional de, del deporte, del pelotero dominicano, Osvaldo Virgil, eh, un dominicano, el primero en llegar a las grandes ligas. Sí. Eh, fue que le abrió la puerta. A dos. Sí, sí, hoy hay casi mil que han pasado por las grandes ligas, porque el sueño de un dominicano, eh, pelotero, no edad, es llegar a las grandes ligas, como ahora que tenemos lo más reciente, nuestro, eh, canelero, almaciguero, batelero, Luis Liberato, porque, eh, eh, es un híbrido de lo almacigo, la madre de lo almacigo, y el padre es de bateo uno. Entonces, Liberato, Liberato, ya con los padres de San Diego, eh, también está ahí en grandes ligas. Un orgullo para nosotros. Un orgullo para nosotros. Entonces, decir, por ejemplo, que Luis Liberato llegó a grandes ligas, y que Osvaldo Virgil, el primero, eh, que abrió esa puerta. Sí, sí. Entonces, ahora que llegó Luis, eso le sigue abriendo puertas, eso sigue. Claro. Que los niños que sueñan, pueden decir, yo puedo también. Motivando. Porque él es de la canela, dice, ok, hay personas de la canela en grandes ligas. Efectivamente, eh, aquí se celebró ahora, en lo que fue la parte de vacacional, la liga de béisbol, eh, dedicada a nuestro síndico Edi Chávez, donde la liga, precisamente, Fran García de bateo uno, se coronó campeón, eh, yéndose invicto sin perder un solo juego. Y eso, eh, incentiva lo que tú estabas diciendo, cónchale, pero ahí tenemos a Luis David, que es de la canela, ya llegó a grandes ligas. Entonces, esos niños son motivados también por, por esa parte. Esos son los tipos de ejemplos que tenemos que darle a nuestra juventud, realmente. Hay que incentivarlos. Bueno, bueno, dice Kerny, para mí la mejor liga. Para mí hasta ahora, la de la canela empieza y termina sin ningún problema. Bueno. Eh, le ha quitado el trono a la de bateo uno, a la de los almácigos. Sí, bueno, le ha quitado el trono a la de bateo uno, y en la de los almácigos, siempre hay mucho inconveniente entre ellos. Síndy, esa parte, eh, recuerdas, sin fanatismo, eh, ¿qué tú entiendes cuando Kerny dice eso? Sabes que han surgido algunos problemitas entre ellos mismos que no han sabido manejar realmente. Esperemos que esta vez sí lo puedan hacer y que demostremos los profesionales que somos, porque sí somos buenos. Bueno, Kelvin Tavares, Kelvin Tavares, pero si yo te digo Vaporón. El Vaporón. O Vaporú, como le dicen, eh, decía que si hoy en día hay buenas ligas navideñas en cuanto al picheo, se le debe a los almácigos. Sí. Porque los almácigos es que incentiva, eh, la parte del picheo, los almácigos. Incentivó, y hizo como, eh, puso un punto de referencia, porque allá había muchos pitchers, entonces ya decían, no, hay que buscar buenos pitchers. Efectivamente, entonces tú también hacerte buen bateador para ese picheo, eh, en lo que respecta al, al chata modificada y o, eh, afueteado. Sí. Eh, que en algunas ocasiones se ha tornado libre. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Precisamente Claudio Fermín es el presidente, eh, cariñosamente Pichicle, es el presidente de la liga, eh, navideña, Minaya Rodríguez de los almácigos, y tiene un reto porque Claudio también es el ministro de deportes. De deportes, sí. Entonces las cosas, me imagino que deben de funcionar bien por todos los sentidos. Señores, el orejú, digo, José Rodríguez, mi amigo del alma, activo, eh, pasa mañana, José, para la certificación de cuarto de bachiller, eh, vaya la redundancia. Juan Carlos Rubiera, estoy de acuerdo con Kerny. Eh, Juan Carlos Rubiera está de acuerdo con Kerny, que la mejor liga, es la de la Canela, detronando a la de Bateyuno, y superando la de los almácigos. Pero ahí viene Artillo San Lorenzo. Sí. Óyame bien, ahí viene Artillo San Lorenzo, que empezó el año pasado, culminó bien, y va a empezar ahora en el mes de octubre. Están activos los chicos. Sí, porque la de la Canela empieza, bella, el 23 de octubre tienen un compartir, un intercambio de ellos. Ellos siempre hacen ese domingo. Y el 30, me parece, es la ceremonia inaugural, el 30 de octubre, aquí en el Play Leo Cárdenas. Si Yuli, eh, los muchachos, Guillén, cualquiera que esté, no es de adión, ni que esté activo, eh, puede decirnos si es así nuestra información. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora nos despedimos. Ya, tan rápido. Adiós. Recuerda que vamos para la cancha. Ah, bueno, bueno, se nos quedaron muchos, muchos contenidos. Un minuto, Maste, un minuto. Inicia el torneo interpresarial femenino, de softball femenino, que precisamente los almácigos fueron las campeonas, las princesas, ¿qué le llama? Es la princesa, Maste, ¿qué le llama? Deñico, la princesa. Las princesas. Esa sí que se llama, no era. Sí. Entonces, ellas fueron las campeonas del primer interpresarial que se ha realizado en Santiago. Eso, óyeme, también con el apoyo de nuestro alcalde histórico, Eddie Chávez, ya inicia ahora, a ver Rodríguez, presidente de la ASA, haciendo también la parte, también ya culminó, culminó lo que tuvo que ver el empresarial masculino. Es un gran logro. Hay que pedir siempre a las autoridades que estén apoyando a nuestros deportistas, que no se sientan solos, que siempre se le apoyen. Así mismo es. Entonces, son muchas las partes de las actividades que vienen a culminar este mes. Dice Kerny, esa es una respuesta sin fanatismo, porque yo me siento cebatero. Hey, Kerny Torres se siente cebatero, lo sabemos. Y voto por la canela. No, es la realidad, sí. Ha habido debilidad en las demás ligas navideñas. Y la canela ha sacado. Es algo de organización, más que todo. Lo que puedo decir, sí, que el predio de los salmásticos es el que más jala. Ay, eso era otro tema que lo vamos a tener en carpeta. Pero sí, Kerny vino, vino tirando fuego, ¿eh? Candela, candela. Pónchale, Joel, estamos acorralados aquí, Joel. Pues despide, bella, porque nos vamos para la cancha. Muchas gracias por su sintonía. Recordar que vamos a estar allá, desde la cancha, para que no se pierdan el juego de esta noche. Esperamos que sea algo fuerte, para que mañana volvamos. Ay, 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 va, va, nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.